Deberías desayunar algo, Alejandra. A fin de cuentas, ¿tú vas a pagar? ¿Sabes qué? Eres un descarado bien hecho. Apúrate, ¿no? Para que por lo menos vayamos a ver la residencia que quieres. Y más te vale que te decidas de una vez, porque si no, tan fácil. Me regreso a Morelia y no te compro nada. Ya. Fíjate que no creo. Porque entonces, yo me vería obligado a revelar tu secreto, Alejandra. Ya. Me tienes harta con tus amenazas. Ya. ¿Qué pasaría si yo dijera que estuviste enamorada del marido de tu hermana? Jacobo Guzmán. Y no solo eso. Una noche lo enredaste y lo metiste en tu cama. ¡Cállate! ¡No lo vuelvas a hacer! Perdón. Por eso te di de beber. Por eso te emborraché, Jacobo. Porque sobrio nunca hubieras aceptado mis caricias. Mis besos. Mi cama. Ah, caray. O sea, que Alejandra tuvo relaciones con Jacobo cuando ella estaba casado con su hermana. Y la Nora ya había nacido. Ay, Alejandra, eso no se hace. Qué poca vergüenza. No que tú tan decentita. Ay, sí. Tan educadita. Ay. Pero con esto te tengo en mis manos, Alejandra. Una vez. A ver, ¿qué más encuentro? Metiste en tu cama, Jacobo, y te acostaste con él. A pesar de que ya estaba casado con tu hermana y tenía una hija. ¡Cállate! ¡No se enoje todo! De esa noche hubo consecuencias. Tú quedaste embarazada. Esa noche Alejandra quedó embarazada y no se lo dijo ni a Jacobo ni a nadie. ¿Qué habrá pasado con ese hijo? ¿Lo habrá tenido o no? A ver. A ver dónde dice algo que dice hijo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Aquí está. ¡Santo Dios! Alejandra tuvo ese hijo. ¿Y ese hijo es? ¡Cacilda! ¡Cacilda es tu hija! ¡Tuya y de Jacobo! Te tengo que rogar para que te calles. ¡Cacilda es hija tuya y de Jacobo! Ese hombre murió ignorándolo. Jamás se enteró de que estabas embarazada. Que tuviste una hija de él. ¡Cacilda! La pobre e insignificante Cacilda. ¡Cacilda! A quien has hecho pasar por tu hijada. Y a quien tratas con desprecio. Porque te recuerda lo que pudo haber sido tu vida.